¿Cómo abordaría usted, como legislador, el tema haitiano? Responder primero a la arquitecta Marianela Lora Maggi. Ok. El tema de los haitianos. Sinceramente que yo no veo cuál es el problema que tenemos nosotros de racismo, porque eso es racismo. Los haitianos tienen su derecho, señores, a participar de una vida más de calidad. Yo estuve en Haití y eso da pena, sinceramente. Sinceramente, que yo pienso que el haitiano que viene a la República Dominicana y vive un poquito desahogado, con una calidad de vida mejor. Oye, no se quiere ir de nuestro país. Entonces, nosotros los dominicanos nos sentimos, queremos rechazarlo. Pero no pensamos que nuestra población también es inmigrante. También se va a los Estados Unidos, también se va a Europa. Y a nosotros no nos gustaría que nos maltraten en un país de esos donde está nuestra gente. Yo no estoy de acuerdo con que se aíslen a los haitianos. Nosotros, como Club de Leones, inclusive, fuimos a Haití y conformamos un Club de Leones para que allí ellos puedan ayudar a su gente. Hay mucha miseria en Haití, pero también hay mucha riqueza, porque hay mucha gente con mucho dinero que también puede ayudar a los que están más abajo. Yo no estoy de acuerdo con que se maltraten. No estoy de acuerdo con ese racismo, con esa desigualdad. Son seres humanos y debemos tratarlo como seres humanos. Así es que yo pienso con respecto a los haitianos. Gracias a Marianela Lora. Vamos con Úrsula María. Adelante. El tema haitiano debe abordarse. Y se está abordando desde hace mucho tiempo en todo lo que tiene que ver con nuestra dominicanidad. Sin embargo, entiendo que no estamos hablando del maltrato de los haitianos. Nuestros compañeros, hermanos y amigos haitianos deben legalizarse. Es lo más importante. Y eso es lo que nosotros tenemos que impulsar. Que se cumplan las leyes dominicanas. Cuando un dominicano está fuera del país, de nuestro territorio, tiene que cumplir las leyes de ese país. Yo sé que los dominicanos aportan mucho al desarrollo de nuestra patria. Son trabajadores. Sin embargo, no debemos estar en la ilegalidad. Los haitianos deben legalizarse. Tener papeles para nosotros poder exigirles. Y que ellos vivan de manera más digna en nuestro país. Esa es mi propuesta. Entiendo que todos deben legalizarse. Cada quien debe recibir también los beneficios que le ofrece su estado. Los haitianos. En Haití, los dominicanos, en República Dominicana. Pero cada uno, cada ciudadano, cada ser humano, tiene que tener derechos. Yo lo entiendo. Sin embargo, también entiendo y defiendo que deben legalizarse. Gracias a Úrsula María. Continuamos con Rafael Arcandio. Bueno, el tema de los haitianos en la República Dominicana. Sabe que tiene ribetes internacionales. Se le ha hecho mucho daño a este país con ese tema a nivel internacional. Hay muchos organismos internacionales que tienen una idea errada de lo que es el trato. Lo que les da el gobierno dominicano a los haitianos. Yo creo que aquí no hay discriminación a los haitianos. Los haitianos aquí son bien tratados. A ellos trabajan. Igual se les paga el mismo salario. O sea, yo lo que siento. Que la República Dominicana está cargando muy pesado con la crisis haitiana. Y que la solución del problema haitiano no está en la República Dominicana. No es posible que nosotros desde aquí podamos asumir la responsabilidad que tienen otros países, que son potencias mundiales, que son las responsables de la situación de ese país. Lamentablemente nosotros compartimos una misma isla y vamos a tener el problema siempre. Pero aquí yo pienso que cualquier gobierno lo único que tiene que hacer es cumplir las leyes migratorias que están ahí, aplicarlas a los haitianos y a cualquier extranjero. Pero los haitianos yo pienso que tienen una oportunidad en la República Dominicana. Se les ha dado siempre una oportunidad. El país se beneficia de la mano de obra haitiana. Porque uno se pregunta, ¿qué sería de la construcción en la República Dominicana sin los haitianos? ¿Qué sería de la agricultura sin la mano de obra haitiana? Y yo pienso entonces que así como nosotros les brindamos la oportunidad a ellos para tener una vida mejor, para atender los que vienen aquí, mandar las remesas a su país. Así también esos renglones importantes, productivos de la República Dominicana se han beneficiado de la República Dominicana. Tenemos un minuto de réplica, si lo quieren utilizar. Úrsula, adelante. Lo que nosotros debemos procurar es que el gobierno establezca mayores controles para el tráfico de los haitianos y las mafias que se dan. ¿Cuántos haitianos vienen aquí por dinero? Por la mafia que se dan en la frontera. Y eso es lo que nosotros tenemos que procurar. Que de verdad se cumplan las leyes dominicanas. Porque cuando el dominicano sale de aquí, vuelvo y reitero, debe cumplir las leyes de los diferentes países. Que se cumplan las leyes dominicanas, las leyes de inmigración para los haitianos y cualquier otro ciudadano que no haya nacido en nuestro pueblo. Y que se detenga la mafia que en realidad existe en la frontera para atraerlos por dinero. Y que esos haitianos sean legalizados, vuelvo a recalcar. Gracias. ¿Alguien más va a utilizar su minuto de réplica? Sí. Arcángel, adelante. El tema de la frontera, en todas las fronteras de todos los países del mundo existe el tráfico de la ilegalidad. En esa frontera con México y Estados Unidos es mucho peor lo que se vive. Eso es normal, o sea, eso es normal en todas las fronteras del mundo. Sin embargo, naturalmente coincido con mi colega, hay que fortalecer las medidas de controles en las aduanas para que la ilegalidad no se imponga. Pero eso hay que verlo casi como algo normal en dos países que comparten una misma isla. Yo insisto en que nosotros vamos a convivir por muchos años, pienso que por toda la vida, esa situación con los haitianos. Son nuestros hermanos, son nuestros hermanos, nuestros vecinos. Y pienso que se les da el prato. Aquí no hay, yo reitero, aquí no hay maltrato a los haitianos. Pienso que nosotros llevamos convivencia con ellos. Réplica. Marianela va a utilizar, adelante. No, cuando hablé del maltrato, no físico, pero sí, no me digan que no, porque sí lo hacemos. Sí separamos los haitianos de los dominicanos. Si decimos que nosotros estamos compenetrados con ellos, estamos hablando mentiras. Porque, inclusive, hay personas que le tienen hasta miedo de estar en una zona donde hay muchos haitianos. Ahí en Caperuza 2 hay una comunidad de haitianos y la gente teme, la gente teme entrar a esa comunidad porque está invadida por haitianos. Pero ellos no están haciendo nada. Esa gente lo que hacen es que trabajan, que se insertan a lo laboral, en la construcción y en otras cosas que se necesiten. Gracias. Gracias.